Esta rumba que yo canto, ahí te la canto con amor, pa' que sepa todo el mundo y el regalo que dejo, con el son de una mesa y sentado en una silla, ya no se canta la rumba como cantaba el pesca y ya como... Arzón del tambor, cantaba la rumba, tocando la tamborera, iban moviendo su cadera, arzón y ya no se canta la rumba, cantaba la rumba, tocando la tamborera, iban moviendo su cadera Esta rumba tiene fuerza y brilla tanto como el sol, ya no se canta la rumba, hay como Antonio la canto, la cantaba en mil idiomas y un inglés muy catalán, con su arte los gitanos no se podían aguantar, con su traje de guerra, ahí la camisa se partía, ya no se canta la rumba como cantaba el pesca y ya... Arzón del tambor, cantaba la rumba, tocando la tamborera, iban moviendo su cadera, arzón del tambor volando voy, que voy, que voy, volando vengo, volando voy, que voy, que voy, volando vengo, vengo, por el camino, yo me estresengo, vamos... Volando voy, volando vengo, volando vengo, volando vengo, por el camino, yo me estresengo, por el camino, yo me estresengo... Enamorada de la vida, aunque a veces duela, enamorada de la vida, aunque a veces duela... Si tengo frío yo, ay yo busco candela, si tengo frío yo, busco candela... Volando, 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 volando vengo, volando vengo, volando vengo, volando vengo, por el camino, yo me estresengo... Volando vengo, volando vengo, volando vengo, volando vengo, volando vengo, por el camino, yo me estresengo, por el camino... Volando vengo, 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 vol Y un invento y catalán, con su arte los gitanos, no se podían aguantar Con su traje de guerra, ahí la camisa se partía Y ella no se canta la rumba, como cantaba el pecha y se acabó Cantaba la rumba, cantaba la rumba Llegando la mamorera, iba moviendo sus caderas Y ella no se canta la rumba, cantaba la rumba Llegando la mamorera, iba moviendo sus caderas Pimipa, papapara, pipipa, papapara Pimipa, papapara, para, 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 para Pimipa, papapara, pipipa, papapara, pipipa, papapara, para, para Pimipa, papapara, papapara Muchas gracias a todos, gracias, gracias, gracias Marine Carmen, muchas gracias Ha sido la punta del interior, ha entendido lo del cotarro ¡Gracias!